Cero Madre Vieja Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Vive Tremendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Pero No debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Me acordé, déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Ay, déjala Si no me va a comprar Mi voz Con tristeza en mi espalda Tu desdicha No creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Me acordé, déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque me das tantas vueltas Te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy, yo te vas O me voy, yo te vas O me voy, yo te vas